Tengo ganas de quedarme, enredar en tus cabellos De saber que hay en tus sueños, para ver si estoy en ellos Tengo ganas, muchas ganas Tengo ganas de quedarme, en tu corazón por siempre Y saber que es lo que sientes, pero si hay ganas en tu mente De juntarles con mis ganas Ganas de robar tu aliento, de llevarte hasta el cielo Y quitarme el que te quiero Ganas de quitarte el frío, que se duela en tu ventana Que mi corazón sea en tu abrigo Y ganas, muchas ganas de quedarme, de apagar contigo el fuego Que me quema el pensamiento Ganas de que no estés sola, ganas de tenerte toda Para amarte a cada hora Ganas de robar tu aliento, de llevarte hasta el cielo Ganas de que no estés sola, ganas de quedarme, de apagar contigo el fuego Que me quema el pensamiento Ganas de que no estés sola, ganas de quedarme, de apagar contigo el fuego Para amarte a cada hora No me vayas a dejar, que me quede con las ganas